Con la llegada del verano tienen lugar los festivales de fin de curso de las diferentes clases, cursos o escuelas. Estas imágenes pertenecen al festival de patinaje que tuvo lugar el pasado sábado en el pabellón polideportivo de Calamocha. Más de 100 niños participaron en este musical dedicado a la tierra y el agua, interpretando temas como Cantando bajo la lluvia, El libro de la selva o La sirenita. El festival se retransmitirá íntegro en esta televisión durante este fin de semana y la próxima semana en las franjas habituales de programación, de 10 a 12 del mediodía y de 12 de la noche a 2 de la madrugada. ¡Gracias!